Vamos al este del país, un accidente de tránsito, los detalles ya con Rodrigo que está trabajando en vivo, bueno, un nuevo percance tremendo en ese punto. Buenas tardes Solange, buenas tardes también para Rolando y todos los televidentes. Accidente importante que se registra en estos momentos, o se registró hace algunos minutos podemos decir, en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, el cual involucró a una camioneta tipo SUV y a otro rodado que pertenece a una empresa que vende justamente bidones de agua. Aparentemente todo este percance se habría dado porque este rodado perteneciente a una empresa que vende bidones de agua habría perdido el control o también se habla de que habría perdido los frenos. Es por eso que terminó impactando contra este árbol, pero anteriormente, segundos antes, impactó contra esta camioneta tipo SUV de la marca BMW. Bueno, vamos a hablar un poco también con el señor, el involucrado. Bueno señor, muy buenas tardes. Usted es el chofer de esta camioneta, solamente para preguntar. Sí señor. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó en concreto fue, es que yo venía subiendo aquí, ¿verdad? Esta dirección, y el otro camioncito, el distribuidor de agua. ¿Este venía bajando este rodado? Venía bajando y al subir la lomada, no sé qué pasó y me vino directo a chocar, ¿verdad? Yo traté de esquivar otra vez, pero fue imposible de salir. Sí, esta es una zona de doble vía luego. Hay muchos vehículos. Hay muchos vehículos y ahora no sé por qué, ¿verdad? No sé si perdió la dirección de su... La dirección o tal vez le reventó la cubierta, no sé qué, pero me vino directo. ¿Pudiste hablar con el chofer del rodado? Ahora estoy hablando con el representante de la empresa, ¿verdad? Y estamos viendo la forma de llegar a una solución. ¿Pero usted tiene seguro o no tiene seguro? Yo no tengo seguro, pero la camioneta de la empresa, distribuidora de agua, ¿verdad? Tiene seguro. Y yo creo que vamos a llegar a una puerta. Sí, porque vemos, por ejemplo, daños importantes en tu camioneta, señor. Sí. Linda camioneta, por cierto. Sí, la verdad que sí, pero realmente le afectó ahí la parte delantera, ¿verdad? Tiene un problema la parte mecánica y la parte de chapería. Bueno, ¿tu nombre, señor? Silvio. Silvio, bueno, Silvio, muchísimas gracias. ¿El chofer? ¿Quién sería? El chofer estaría por acá también. Vamos a ver si podemos conversar con él, porque es importante también saber cómo sucedió este hecho. Aparentemente perdió él la dirección de su rodado y todo esto también derivó a que ocurra justamente este percance. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué gustó el chofer? ¿Qué fue lo que pasó? Parece que perdiste la dirección de tu rodado. Se me trabó la rueda de delantera, mano izquierda, el derecho. Se te trabó. Exactamente. Al frenar, no sé si explotó o algo así, la rueda de delantera y empezó a estirar este lado, mano izquierda. Habrá explotado entonces la cuerda. Así mismo, así mismo, así mismo. Y quise llevar hacia la derecha, pero ya no podía más. Pero por la gracia de Dios no pasó a mayores, digamos. Bueno, escuché que te quedaste atrapado también por unos minutos. Sí, me quedé atrapado, sí. Me quedé atrapado como 20 minutos adentro del vehículo. ¿La desesperación que sentiste? Obvio. Te viene cada cosa en la mente. Lo primero que te viene es el rostro de tu familia, de tus hijos y de tu hija y de tu esposa. Son los primeros, los primeros que te vienen en la mente son ellos. Pero nada, veo que estás bien. No, gracias a Dios no. ¿Tu pierna es lo que un poco te duele? Son pequeños así. ¿Cosas que pasan también? Un accidente con suerte en el año 2023. ¿Tu nombre, amigo? Félix Centurión. Muchas gracias, fuerza, amigo. Gracias a Dios también no hubo víctimas que lamentar. Aparentemente ya estaba aclarando, dilucidando un poco el chofer de este rodado. Bueno, no es dueño de este rodado, él es trabajador de esta empresa, la cual presta servicios vendiendo bidones de agua. Y aparentemente explotó acá, la cubierta, explotó la cubierta de la rueda de este rodado. Y bueno, él ya no pudo tener la dirección y fue hasta el sentido izquierdo y terminó impactando de lleno contra el árbol. Se quedó unos minutos, dijo, atrapado, 20 minutos aproximadamente. Tuvieron que llegar también los bomberos voluntarios y realizar las labores para justamente sacarle a esta persona. Pero, gracias a Dios, no hubo víctimas que lamentar. Y bueno, también es importante llamar a la conciencia porque esta zona, compañeros Solange y Rolando, es una zona bastante movimentada. Ustedes pueden ver en imágenes justamente cómo hay varios vehículos que cruzan habitualmente. Es doble sentido. Y bueno, también esta situación que se da en esta parte mismo que es la zona del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. Bueno, Rodrigo, gracias por este informe desde el Este.